Amigos, y la Directora General de Ética e Integridad Gubernamental Milagros Ortiz Bosch pidió al Presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, que no renuncie para no retrasar las investigaciones a declaraciones juradas de bienes de los funcionarios entrantes y salientes, iniciando con la declaración jurada de la Ministra de la Juventud, Kimberly Taveras. Ortiz Bosch asegura que la investigación a la declaración jurada de la Ministra de la Juventud no puede retrasarse para beneficio de las expectativas de la sociedad, del interés del gobierno, de la propia ministra, de las familias involucradas y sobre todo del cambio que reclama nuestra sociedad. Mediante una carta, Ortiz Bosch le explica al señor Álvarez que si renuncia esta semana tal y como había anunciado, a través de los medios de comunicación, la conformación de una nueva Cámara de Cuentas demoraría más tiempo y entorpecería los avances que ya ha realizado esas entidades y la propia Procuraduría General de la República. El pasado sábado, la ministra Taveras ofreció una entrevista a la reputada periodista de investigación Nuria Piera para aclarar la conformación de sus empresas y el origen de su patrimonio, el cual en su mayoría al parecer proviene de contratos con alcaldías, mientras esta era alcaldesa. Apoya usted la petición que le hiciera la directora Milagros Ortiz Bosch al presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez, de no renunciar en estos momentos, cualquiera que sea su opinión, déjamelas aquí debajo, en la caja de los comentarios. Esta entrevista se realizó luego de que la funcionaria declarara una fortuna, por más de 73 millones de pesos, según lo dispone la ley de declaración jurada para los funcionarios entrantes, y luego de ser designada como ministra de la Juventud. Tras la entrevista, la ciudadanía ha estado realizando cuestionamientos a través de las redes sociales a la joven, en ocasión pidiendo que sea destituida, prolongando el tema como las principales tendencias en las redes sociales. A continuación les voy a leer la carta íntegra de Milagros Ortiz Bosch al presidente de la Cámara de Cuentas, Dr. Hugo Álvarez Pérez, presidente. El presidente constitucional de la República, licenciado Luis Abinader, se ha referido a la percepción, que usted conoce y yo comparto, que la ciudadanía tiene de la Cámara de Cuentas, consecuencia del esquema de control impuesto por el pasado gobierno a los poderes públicos, que una mayoría de quienes lo constituyeron aceptaron. Le escribo para solicitarle no proceder a realizar la renuncia que ha anunciado los medios de comunicación, y esperar su desvinculación a la fecha constitucional establecida. El tiempo a transcurrir entre su renuncia y la designación de una nueva Cámara de Cuentas, atrasaría el proceso que hemos iniciado de hacer real el seguimiento de análisis, y de las declaraciones juradas de bienes de patrimonio por los servidores públicos. Por primera vez, el país traza una ruta institucional y establecimiento de consecuencias. Su renuncia ahora retrasaría los resultados de las visitas realizadas por la Cámara de Cuentas, a la Dirección General de Impuestos Internos, a la Bolsa de Valores y Otras Entidades Financieras o Registro de Propiedades, y por lo tanto la tramitación ante la Procuraduría General de la República, de aquellos que han faltado a su obligación de transparencia, aceptada como compromiso ético, según lo suscrito el 16 de agosto de este año, en el Palacio Nacional por el Gabinete Presidencial. El caso presentado por Nuria Piera desde la declaración jurada de bienes de la Ministra de la Juventud, licenciada Kimberly Taveras, no puede retrasarse para beneficios de las expectativas de la sociedad, el interés del gobierno, de la propia ministra, de las familias involucradas, y sobre todo del cambio que reclama nuestra sociedad, dentro de las garantías que ofrece del Estado de Derecho. Les saluda Milagros Ortiz Bosch. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido, a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!